Hola, buenas tardes. Mi nombre es Jessica Sánchez Maya, defensora de derechos humanos e integrante el equipo directivo de Consorcio Oaxaca. La columna de esta tarde la he denominado a qué nos referimos cuando hablamos de los derechos humanos de las mujeres. Cuando hablamos de los derechos humanos de las mujeres nos referimos a todos y cada uno de los aspectos de la vida que tienen que ver con la salud, con la educación, con la participación política, con el bienestar económico, a no ser objeto de ningún tipo de violencia, así como muchos otros más. Las mujeres y niñas tienen derecho a disfrutar de un goce pleno y en condiciones de igualdad de todos sus derechos, a vivir libres de todas las formas de violencia. Esto es fundamental para el logro de derechos humanos en la paz, en la seguridad y en el desarrollo sostenible. La protección de los derechos de las mujeres tienen que estar consagrados en legislación, en política pública, en presupuestos que conlleven finalmente a garantizar que tengan una vida plena sin violencia. Los derechos humanos son importantes que se apliquen y que se hagan tangibles como obligaciones de los estados, toda vez que México ha asignado una serie de tratados y convenios internacionales que lo obligan a que sus políticas públicas legislación lleven un enfoque de derechos humanos de las mujeres. Uno de esos instrumentos es la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, firmada por 189 países de los cuales México forma parte. Una declaración que conlleva un fuerte compromiso de garantizar, respetar y difundir los derechos humanos de las mujeres. Hoy, bueno, en el 2020 se cumplirán 25 años de que esta declaración fue asignada y es muy importante que sepamos que México se da sede de este encuentro de 189 países en los cuales se va a evaluar qué se ha logrado, cuáles son los retos, cuáles son los desafíos después de haber asignado y firmado esta declaración. Sin lugar a duda, Oaxaca, al ser parte del Estado mexicano, tiene un desafío grande de lo que tendrá que informar. Hay alta preocupación desde la sociedad civil, toda vez que a junio del 2019, en Oaxaca, solo en el sexenio de Alejandro Murat, tenemos registrados 308 feminicidios y 567 mujeres desaparecidas. Sin lugar a duda, México tiene un desafío y estaremos atentas y atentos de que Oaxaca contribuirá al informe del Estado mexicano frente a 189 países donde se tiene que rendir cuenta. Gracias. Gracias.